¡Oh, por Dios, Mario! ¡Esto es increíble! ¡Iremos a Disneylandia! Tenías que despertarme, Luigi. ¿De qué hablas? No iremos a Disney. ¡Claro que sí, Mario! ¡Ganamos la competencia de disfraces! ¡Ya nos enviaron las entradas! ¿Ganamos quiénes? ¿De qué competencia hablas? ¿Y qué es esto que tengo en la cara? Eh, te usé a ti para la competencia. ¡Pero eso no importa porque tenemos entradas gratis y conoceremos a Mickey! Ay, debiste haberme preguntado. Al menos déjame negarme. ¿Por qué lo hiciste sin mi permiso? Porque quería conocer a Mickey. ¡Será muy divertido! Luigi, aunque hayamos ganado las entradas para Disneylandia, no debería ser solo por Mickey. ¡Hay muchas atracciones! ¿Y cómo sabes que nos ganamos esas entradas? ¿Seguro que es real? Sí, sí, Mario. No miento como Junior con Chuck E. Cheese. ¡Esto es real! Oh, ok. Entonces iremos a California. ¡Vamos, Luigi! Ay, antes tengo que sacarme todo esto. No quiero ir así a Disney. Oh, por favor, Mario. Te queda genial. Déjatelo puesto. Será como ir a una fiesta. Luigi, todavía me queda algo de dignidad. Un poquito, ¿sabes? No, bueno. ¡Vamos a Disneylandia! Oh, mira esto, Luigi. Por fin llegamos a Disneylandia. Ay, por Dios. Es genial. ¿Pero de quién es este castillo? Bueno, de lo que estoy seguro es que no es de Peach. No es una persona tan genial. Sí, es verdad. ¿Y cuándo conoceremos a Mickey? ¡Muero por conocerlo! No, espera, Luigi. Te dije que hay otras atracciones. Primero vamos a algunos juegos y luego buscamos a Mickey. No vinimos solo para conocerlo a él. ¡Pero quiero ver a Mickey! ¿Pero no quieres ir a las montañas rusas también? Ay, de acuerdo. Hay muchas cosas divertidas. ¿A cuál vamos primero? Bueno, de lo que estoy seguro es de que no volveré a ir contigo. ¿Qué? ¿Por qué no? Vayamos juntos. Será mucho más divertido. ¿Acaso no recuerdas lo de la montaña rusa de la momia? Me vomitaste todo. No veía nada. Y luego los esqueletos me comieron. Sí, fue graciosísimo. No es gracioso que te coman vivo unos esqueletos. Por suerte no tenían estómago y me hicieron popó enseguida. Como no tienes planes, voy a buscar un juego solo, ¿sabes? Bien, genial. Haré lo mismo. Montaña espacial. Creo que es un buen comienzo. Sí, voy a ir al espacio. Veamos cómo es el espacio. ¡Ay, cielos! Aquí vamos, montaña espacial. ¿A dónde vamos? ¡Ay, por Dios! ¡Es una caída! ¡Una caída! ¡No, no, no, no! ¡Nos caemos! ¡No! ¡Ay, no! ¿Ya nos caemos? ¡Ay, cielos! ¡Miren eso! ¡Ay, miren! ¡Estoy en el espacio! ¿Así es el espacio? ¡Ah, qué locura! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, por Dios! ¡No veo casi nada! ¡Miren lo que hay a mi alrededor! ¡Es como una nave espacial! ¿Pueden verlo? Yo no veo nada. Solo estrellas. No sé si ustedes pueden verlas. ¡Ay, vamos a caer! ¡Tres, dos, uno! ¡Despeguen! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, por Dios! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, detesto que no puedan verlo! ¡Ay, rayos! ¡Oh, oh, oh! ¡Es una locura! ¡Ah! ¿Pueden ver algo, chicos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es una locura! ¡Ah, ja, ah! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuánto pudieron ver? Perdón si no pudieron verlo, chicos, pero... ¡Ay, qué aventura! ¡Ay, Luigi tendría que ir! ¿Dónde estará ahora? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Montaña rosa de agua! ¡No tomé nada en todo el día, así que espero que esto me refresque! Y quizá también me divierta un poco, pero honestamente me interesa más beber agua. ¡Qué demonios es esto! ¡¿A dónde vine?! ¡Me imaginaba una montaña rosa de agua! ¡No hay agua para beber aquí! ¿Dónde está el agua? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios, cuiden! ¡Todo está bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, miren! ¡Ahora cruzaremos el océano! ¿Podré beber un poco? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Ay, no llego! ¡Ay, demonios! ¡Vine aquí para beber! Y por la adrenalina, pero... ¡Pero! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero subir! ¡No quiero subir tanto! ¡No quiero caer! ¡No quiero caer! ¡No, no caigas! ¡No caigas! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No caigas! ¡No! ¡Chicos, es muy alto! ¡No lo sé! ¡No llego a ver! ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Ay, estoy bien! ¡Estoy navegando el océano! ¡Es genial! ¡Es una senda de agua! ¡Agua muy, muy bonita! ¡Es como la senda arcoiris, pero con agua! Bueno, no es una comparación muy buena. ¡Es como cualquier senda, pero con agua! ¡Pasemos por la senda de agua! ¡Hola, chicos! ¡Puedo verlos! ¡Hola! ¡Ay, cielos! Bueno, si puedo verlos, no debería ser tan terrible, ¿no? ¡Siguen vivos por ahora! Mientras sigan vivos, tras la siguiente caída, estaré bien. Cataratas resbalón. La verdad, con ese nombre no parece ser nada bueno. Me da un poco de miedo. Quiero resbalarme ahí y caer. ¡Sabía que no quería hacerlo! ¡Ay, Dios! ¡El carro está lleno de agua! ¡Ay, qué fue eso! Debía haberlo esperado con ese nombre, pero ¿qué diablos? ¡Oh, qué diablos! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No voy a soportar otra caída! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No quiero caer otra vez! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, están vivos, chicos! ¡Están bajando! ¡Hay un show de títeres! Buena distracción, pero... ¡Ay, no! ¿A dónde voy? ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No bajes! ¡No caigas! ¡No caigas! ¿Va a caer? ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hay mucho cloro! ¡Ay! ¡Ay, mis ojos! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Mis ojos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Genial! ¡Ay, menos mal! Pensé que venía una caída más fuerte ¡Muchas gracias! ¡Ay, por Dios! ¡Oh! Bueno, es un juego interesante ¿Qué les parece el juego? Dejen sus comentarios, chicos ¿Alguna vez te subiste a una de estas? ¿Cuál es tu montaña rusa de Disney preferida? En fin, ya tengo que bajarme Eso sí que fue una pesadilla La travesía submarina de Buscando a Nemo Me encantaría subirme a un submarino Suena divertido A diferencia de Sonic, no le tengo miedo a meterme al agua ¡Es un llorón! Bien, voy al submarino y veré que hay debajo del agua Voy a ser como Michael Phelps, supongo ¡Wow! ¡Miren las burbujas! ¿A dónde vamos? Quizás vamos a fondo de bikini ¡Oh! ¡Sí! ¡Tenía razón! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí está Patricio! ¡Miren! Estamos a dos grados bajo cero Rumbo fijado al mar perdido No tengo idea de qué es eso Capitana, su turno ¡Tripulantes! ¡Prepárense! ¡Oh! ¡Grandioso! El destino de hoy es extraordinario Un nuevo volcán en erupción en el fondo del mar ¿Un volcán? Pero cree que los volcanes eran de lava ¿Cómo que hay un volcán? Y los restos de una sociedad antigua ¿Antigua? Han estado ocultos durante siglos en el fondo del océano ¡Oh! ¡Increíble! Estamos a cuatro grados bajo cero ¡Wow! ¡Miren a ese tipo! Se está sumergiendo como nosotros ¡En la recife de coral! ¡Miren a ese pececito! ¡Cuatro grados bajo cero! No se ve, ¿no? ¡Miren la almeja! Quiero comer esa cosa ¡Oh! ¡Miren cuántos hay! ¡Ay por Dios! ¡Nos estamos inundando! ¡Está oscureciendo! ¡Está oscureciendo! ¡Miren el cangrejo de ahí! ¡Ay sí! ¡Los estamos viendo! ¡Oh! ¡Miren los peces! ¡Mírelos! ¡Oh! ¡Se ve genial! ¡Hay un montón! ¡Oh! ¡Está Dory! ¡Viene a Tortuga! ¡Ahí está Nemo! ¿A dónde se van? Están yendo a algún lado A Burger King seguramente necesitan comer ¡Oh! ¡No puedo ver nada! ¿Ustedes ven algo? ¡Ahí está Dory! ¡Mírenla! ¡Es Dory! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Cuidado! ¡Hay un tiburón ahí! ¡Está muy oscuro! ¡No puedo ver nada! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Chicos, ¿qué pasa? Por favor, permanezcan sentados ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No veo nada! Deben permanecer sentados ¿Dónde estoy? No veo... ¿Es un volcán? ¡Chicos! ¡Estoy adentro del volcán! Literalmente estoy adentro del volcán ¿Ya salimos? ¿Salimos del volcán? ¡Ah! ¡Sobrevivimos a un terrible volcán! ¡Solimos! ¡Ay, bien! ¡Me moviando! ¿La volvemos a hacer, papá? ¿Podemos? ¡Oh, claro! ¡Cuando los peces mueren! ¿Yo puedo volar? ¡Ay! ¡Salimos del volcán! ¡Y hay una gran tortuga! ¡Mírenla! ¡Grande! ¡Muy grande! ¡Enorme! ¡Inmensa! ¡Gorda! ¡Colosal! ¡Robusta! Y cualquier otro adjetivo que exista Todos sus sinónimos ¡Allí hay una pequeña! ¡Otra vez no veo nada! ¡Ah! ¡Y un pez! ¿Esa era Duri? Sigo viendo peces ¡Esperen! ¿Qué está pasando? ¿No sientes olor a ballena? ¿Qué pasa? ¿Seré yo? Seguimos en el océano Creí que algo nos había comido ¿Dónde vamos? ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! Nos aproximamos a la superficie Y a nuestro punto de llegada ¿Ah, ya terminó? Nos ha encantado tenerlos a bordo En este viaje lleno de aventuras ¡Ah, lo logramos! Gracias por acompañarnos Y buen día ¡Sobrevivimos al volcán! ¡Lo logramos! ¡Ay, estuvo genial! ¡Ay, se terminó! ¡Uh! Fue divertido Voy a buscar otra cosa, chicos ¡Oh, hay una montaña rusa! Voy a subirme Se llama Ferrocarril de la montaña del trueno Creo que me voy a subir Porque soy un adulto Soy un adulto Muy fuerte y grande Sí, puedo subirme a una Así que Voy a ir a probarla ¡Oh, rayos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No veo nada! ¡Ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Miren esos chicos Pero es una cueva Miren esta cueva ¡Ay, por Dios! Es como la cueva a la que vamos con Mario Cuando jugamos ¡Es genial! ¡Miren cuánta agua hay! ¡Miren esto! ¡No! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Wow! ¡Oh, Dios santo! ¡Ay! ¡Me voy a desmayar! ¡Ay, Cielos! ¿A dónde vamos? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay ¿Vamos a subir todo eso? ¡Ay no! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay! ¡Dónde está Mario cuando lo necesito? ¡Aquí no está! ¡Ah! ¡A dónde se fue? ¡Ay no! ¡Miren qué alto que estamos! ¡Ah! Quiero bajarme, quiero bajarme. ¿Es una caída? ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por favor! ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Qué está pasando? ¡Ay, rayos! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¡Ayúdenme! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, chicos! ¿Qué está pasando, chicos? ¿Dónde estoy? ¡Ay, nunca debí haberme subido! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Es! ¡Estamos a salvo! ¡Ay, miren dónde estamos! ¡Es una especie de pueblo de vaqueros! ¡Estamos en Sotitlán! ¡Ay! Creo que ya me mareé, chicos. ¿Cómo no se me cayó el sombrero? ¡Ay, Dios! ¡Ay, cielos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, bien! Voy a buscar otro juego. ¡Eso fue intenso! ¡Oh! ¡Miren esta cosa enorme! ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Es para... Para... No hace nada. ¿Qué es eso? ¡Otra montaña rusa! Pero... ¿Cómo será? ¡Qué es eso! ¡Pueda meterme en la película! ¡Voy a probarla! ¡Ay, por Dios! ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? ¡Es fantástico! ¡Me siento como en la película! Creo que no la vi, pero... Siento que estoy ahí. ¿Pero por qué vamos? ¡Oh! ¿A dónde vamos? ¿Hacia atrás? Ah, no. Volvemos a ir hacia adelante. ¡Wow! ¡Miren esos robots gigantes! ¡Ay, santo cielo! ¡Grandes como mi deuda! ¡Oh! ¡No! ¡No escuché la historia! ¡Nunca escucho las historias en los videojuegos! ¿Qué pasa? No tengo idea. ¡Ay, por Dios! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, santo cielo! ¡Vamos hacia atrás! ¡Bien, bien! ¡Vamos hacia atrás! ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Ah, ahora sí! ¡Wow! ¡Bien! Hay unos tipos allá arriba, pero no sé qué está pasando. Perdón, chicos, si no pueden ver. ¡Ay, cielo! ¡Seguimos yendo para atrás! ¡Ay, Dios! ¡Nos balanceamos muy rápido! ¡No puedo más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mueven muy brusco! ¡Ay, Dios! ¡Miren esto! ¡Miren cuánta acción! ¡Son naves espaciales! ¡Volvemos a ir hacia atrás, chicos! ¡Oh, odio ir hacia atrás! ¡Es increíble! ¡Miren esa nave espacial! ¡Miren esa! ¡Es inmensa! Pero, ¿por qué seguimos yendo hacia atrás? Estoy rogando de que no lo hagas, pero siempre va hacia atrás. ¡Ya deja de ir hacia atrás! Estamos yendo de un lado a otro. ¡Hay otro carro allí! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Por qué están adelante de nosotros? ¡Ay, no, no, no! ¿A dónde vamos ahora? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando? ¿Puerta cerrada? ¿Qué pasa? ¡Ay, cielos! ¡Estamos saltando! ¡Ay, Dios! ¡Estamos volando en el espacio! ¡Estamos... ¡Ah! Sus cápsulas de escape se desviaron del objetivo. ¡Sí! ¡Ya me di cuenta! ¡Es obvio que fallamos! ¿A dónde vamos? ¡No veo! ¡No veo! ¿Dónde es eso? ¿A dónde vamos? ¡Veo la luz! ¡Necesito que vigilen a Beck! ¡Por fin se ve la luz! ¡Ah, estamos afuera! ¡Está en el sector de abajo realizando la verificación! ¿Ya se terminó? ¡Queda pendiente el interrogatorio! ¡Ah, esperen! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el teniente? ¿Dijo interrogatorio? ¿Qué interrogatorio? ¿Dijo interrogatorio? ¿Quién es que...? Miren ese tipo de ahí, mírenlo. Se parece a Luigi al despertar. O a Bowser al despertar. O a Junior. Se parece a cualquiera al despertar menos a mí. Bueno. ¿A dónde vamos? Estamos yendo a algún lado. ¿Dónde estamos yendo? ¡Hola, amigo! ¡Hola, Luigi! ¿Listo? ¿Ya se terminó? ¡Ah! Bien, se terminó. ¡Ay, me revolvió todo! ¡Ay, santo cielo! ¡Wow! ¡Bossline Gear Astro Blasters! ¡Suena fantástico! Siempre quise ir al espacio, pero nunca pude comprarme el cohete. Pero les juro que sé manejarlos. Voy a demostrárselos ahora. ¡Me voy al espacio! ¡Ay, por Dios! ¡Estoy en el espacio! ¡Voy a poder luchar contra los alienígenas! Aunque no veo nada, veo esa cosa. ¡Y miren mi arma! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, supongo que mi nave no funciona, pero... ¡Mírenme! ¡Brillo en la oscuridad! ¡Es genial! ¿Puedo dispararle a eso? ¡Ah! ¡No puedo! ¡No funciona! ¡No hace nada! ¡Le dispararé a estas cosas! ¡El arma no funciona! ¡Esto es genial! ¡Siempre quise ser un guardián del espacio! ¡Ay, por Dios! ¡Es fantástico! ¡Miren todas estas cosas! ¡Hay planetas! ¡Hay un robot enorme aquí! ¡Miren todas estas naves espaciales! ¡Es genial! ¿Pero cuándo subiría el carro? ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Espero! ¿Puedo dar unas vueltas? ¡Grandioso! Bien, voy a dar unas vueltas. ¡No! No voy a girar tanto porque me voy a marear. Bien. ¡Déjenme dispararle a algo! ¡Quiero disparar ya! ¿A qué puedo dispararle? ¿Puedo dispararle a ese tipo de ahí? ¿Puedo? Creo que no. Le dispararé a estas baterías. ¡Toma eso! ¡Le dié la batería! ¡Oh, por Dios! ¡Es Zorg! ¡Debo dispararle a Zorg! ¡Dispararle a Zorg, chicos! ¡Dispárenle a Zorg! ¡A Zorg! ¡Nos está disparando! ¡Hay que darle a Zorg! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a destruirte! ¡Gírate, carro! ¡Gírate! ¡Ya te tengo, Zorg! ¡Déjame matarte! ¡Estamos fuera de la zona! ¡No puedo darle a Zorg! ¡Voy a dar otra vuelta! ¡Oh, esto es genial! ¡Es un gran juego! ¡Hay tanto para hacer! ¡Miren estas cosas espaciales! ¡Otra vez! ¡Oh, diablo! ¿Cuántos puntos tengo? 5.700. ¡No está nada mal! ¡No me está yendo mal! ¿Puedo dispararle? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Esperen! ¡Los puntos suben cuando disparo! ¡Tengo muchos puntos! ¡Vaya, como los puntos así! ¡Miren todos los puntos que gané! ¡Quiero ganar más puntos! ¡Seguiré disparándoles! ¡Miren esos dragones! ¡No son dragones en un volcán del espacio! ¡Estamos en un nuevo planeta! ¡Les dispararé a estos! ¿Por qué siempre cesan los cruceros espaciales? ¡Qué molestos! ¡Al menos déjenme dispararle a los dragones! ¡Les dispararé a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti! ¡Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡32.000 puntos! ¡Lo estoy haciendo genial! ¡Increíble! Muy bien, volvemos a movernos. Bien, un alien en una caja. ¡Quiero dispararle! ¡Toma, toma! ¡Ay, miren a ese dragón! ¡Se parece a Bowser, pero con menos kilos! ¡Bowser debería hacer dieta! ¡Ay, Dios, miren esos ojos! ¿Puedo dispararles? ¡Vamos, ojos! ¡Mueran! ¡Esos aliens! ¡Oh, no, no, no! ¡Mejor a estos! ¡Hay tanto para mirar! ¡A la serpiente! ¡A la serpiente! No, no sé a qué le esté disparando. ¡Oh, sal de aquí, Sor! ¡Ay, tiene un montón de baterías! ¡Ay, por Dios! ¡Miren esto! ¡Esperen! ¡Mi carrito gira solo! ¿Qué sucede? ¡Mi carrito está girando solo! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí está Zorg! ¡Todavía no derrotamos a Zorg! ¡Esto no está bien! ¡Hay que derrotarlo, chicos! ¡Los aliens quieren matarlo! ¡Miren su cara! ¡La cara del alien! ¿Por qué tiene esa cara? ¡Hola, boss! ¡Hola, boss! ¡Qué onda! ¡Mata a Zorg! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tenemos que ganarle! ¡Vamos! ¡No, estoy intentando! Creo que le di Algo le di porque los puntos están subiendo ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que lo estoy matando ¿Iremos a la estación del planeta verde? ¿Puedo dispararle a los aliens? ¿Sirve de algo? No, eso no me da puntos Le dispararé a los aliens ¡Ay, puedo dispararle a Zorg! ¡Toma Zorg! ¡Toma! ¡Toma Zorg! ¡Toma esto! ¿Ya se terminó? Estación de aterrizaje del crucero ¡Ah, ya se terminó! Sí, terminé el juego Seguro que derroté a Zorg Porque, ya saben, no debería terminar si no vencí a Zorg ¡Ah, no lo sé! Quizás sí derrotamos a Zorg Devuelvo mi arma Muy bien Iré a buscar a Mario ahora ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay, cielos! Ese juego fue divertidísimo Les disparé a los aliens Les di con mi arma ¡Pufu, piu, piu! ¡Ay, chicos! ¡Fue divertido! ¡Ay, Luigi! Aquí estás Te estaba buscando ¿Dónde estabas? ¡Ah, hola, Mario! Para tu información Estaba en el espacio Disparándole a los aliens ¡Ah! ¿Fuiste a la montaña espacial? ¿Qué? No, no, no No fui a la montaña espacial Fui al espacio Me dieron un arma espacial Y les di a todos los aliens ¡Estuvo genial! ¡Ah! La montaña rusa de Buzz Lightyear, ¿cierto? Sí, yo iba a ir ahora ¿Quién? ¿De qué hablas? No fui a una montaña rusa Fui al espacio Claro, amigo Yo también fui al espacio A la montaña espacial Y por algún motivo No se veía nada Lo siento mucho, chicos ¿Y a qué juego vamos ahora? Estoy muy cansado Vamos al hotel Y volvamos a casa ¡Oh, ya! Pero no pude conocer a Mickey Mouse Quiero sacarme una foto con él Hablar un rato con él Que me firme el guante Y el sombrero Y el zapato Dudo que haga eso En especial no por ti Pero oye, Luigi Podemos volver otro día Sí, nos divertimos mucho hoy, ¿sabes? Tienes razón Solo me hubiera gustado Poder hacer lo que tanto anhelaba Conocer a Mickey Mouse Cielos ¡Ay, por Dios! ¡Es Mickey Mouse! ¡Es Mickey Mouse! ¡Siempre quise conocerte! ¿Compraste algo en la tienda de regalos? Luigi, no te le subas a Mickey No le gusta Mario, tú no sabes lo que le gusta a Mickey Yo sí lo sé Soy el fan número uno de Mickey Mouse Mouse Ok Dime, pequeño ¿Te gustó el parque? ¡Ay, me encantó! Me divertimos Yo fui a juegos muy divertidos Incluso fui al espacio ¡Ah, sí! ¡Amo el juego que te lleva al espacio! ¿Lo ves, Mario? Te dije que fui al espacio ¡Ay, da igual, viejo! Sí, pero el problema es que por alguna razón Mario quiere que nos vayamos Y yo no quiero Quiero ir a más juegos En especial contigo ¡Oh, oh! ¿En serio? Oye, tengo una idea ¡Me darás un pase de 24 horas! No, los empleados no se quedan todo el día Pero súbete a mi espalda ¿A tu espalda? Sí, súbete a mi espalda Ah, ok Ah, Mario Me voy a subir a su espalda Y... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué di... Ah... Ah... Creo que mejor me voy al hotel, chicos ¡Espera, espera! ¡Mario, detente! ¡Tienes que sacarte una foto conmigo! ¿Qué? ¡Ay, no! Esto se pone cada vez peor ¿Todo qué haces aquí? ¿Por qué te cruzaste todo el país para venir aquí? Pues, porque quería una foto contigo No, 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 no Iré directo al hotel Y... Solo me voy al hotel ¿Qué? ¡Mario, regresa! ¡Ay, por favor! Al menos puedo meterme por aquí Y sacarme una foto con el bastón ¿Dónde estamos, Mickey Mouse? ¿Dónde crees? ¿En Disneylandia? Eh... Sí, eso veo Pero ya estábamos ahí Lo sé Pero ahora estás conmigo Y eso significa que puedes ir a donde quieras ir Nadie te detendrá Ni te dirá que vuelvas a casa ¡Ah, genial! Sí, prepárate, amigo ¿Y si vamos a un juego, Luigi? ¡Claro que sí! Ay, Dios mío Estoy por subirme a un juego con Mickey Mouse ¡Qué grandioso! ¿Estás divirtiendo, Luigi? Ajá Eso intento Aunque estoy en el borde Pero esto es genial Estoy en un juego con Mickey En su propio parque de diversiones Mejor imposible Ay, me voy a subir aquí Mírame, Mickey Muy bien, amigo Mírate En el carrusel Estoy en el carrusel, amigo Es el mejor día de mi vida Bueno, nunca regresó al hotel Y eso que me quedé un par de días más Ay, ¿dónde estará? ¿Seguirá en el parque? Ay, no lo sé Es muy raro Oh, ¿eh? Ah, recibí un mensaje ¿Quién es? Ah, es de Luigi Dice No intentes llamarme No voy a volver a casa Me quedaré con Mickey por siempre Este parque es muy divertido Bueno, no sé qué esperaba de Luigi No sé por qué sigo preocupándome Luigi es así No lo sé Al menos está feliz, supongo